¡Prepárate! Porque llegó el momento en el que te pondrás a sudar Para los que aman la adrenalina ¡Jad! Sombreros finos de paja toquilla Luce elegante Con el patrimonio del Ecuador Prepárate para una nueva experiencia Esto comienza ahora El DJ que llega a romper esquemas Sonando en vivo Con los mejores mixes Mauricio Bravo, DJ Las mejores promociones Con la mejor producción